¿Qué alimento debo utilizar en base a la edad de las gallinas? Hola, Giovanni Castillo en Optimizando tu Negocio con Molino Santa Ana. Esa es otra pregunta muy frecuente que encontramos o que escuchamos en el día a día. Y es que los productores me dicen, mire, mi gallina tiene 40 semanas, tiene 58 semanas, tiene 60 semanas, tiene 26 semanas, ¿y qué alimento debo darle? Esto, pues según el plan alimenticio de cada proveedor puede variar. Molino Santa Ana siempre se preocupa en mantener un orden, en que el cliente esté contento y satisfecho. Es por eso que nosotros vamos recomendando que se utilice un alimento balanceado con todas las características nutricionales que debe de tener, para que esa gallina tiene requerimiento y se mantenga no solamente en el peso adecuado según su semana, sino también que se mantenga en su producción diaria. Recordemos, si la gallina no llena requerimiento, va a ser muy difícil que mantenga una producción estable. Es por eso que en base al alimento vamos a tener esa persistencia que necesitamos en la postura, esa cantidad de postura o porcentaje, postura que necesitamos en el día a día y en el mes a mes. Molino Santa Ana divide sus alimentos en lo que es el impulsor, que nos va a dar una cantidad de proteína y energía necesaria entre la semana 16 y 24, para luego, después de la semana 25, ya entrar de lleno con una fase 1 óptima. La fase 1 nos va a garantizar que la cantidad de proteína y energía llegue y llene los requerimientos y luego, a partir de la semana 45, 52, dependiendo cómo vaya el porcentaje de postura, lo cambiamos a una fase 2. Ojo, esto depende mucho, mucho de cómo el propietario de la granja o de la unidad productiva viene manejando sus gallinas. Esto tiene mucho que ver. Si él cree factible mantenerla un poquito más, no hay problema. Recordemos que cada fase debe respetarse, porque si no, después vienen las consecuencias donde, pues, por el metabolismo de la gallina, puede que haya una variación. Por eso, manejémonos en base a un plan nutricional que solo Molino Santa Ana lo sabe hacer. Con ustedes, Giovanni Castillo, en Optimizando tu negocio con Molino Santa Ana.